Música En mi ciudad eso es fenomenal Me ponen una calle en Mercadela Diagonal Y él termina vomitando en una esquina del Raval Es lo que va a pasar Te vas a romper el cuello cuando yo haga breakdance ¿Verdad que sí, gilipollas, que yo te pulmino? Breakdance, yo un gigante y tú un molino A ver si aprendes, yo te enseño Que abre un lazo, mi rima, si quieres, te diseño Porque bueno, hermano, tú un marica Tú un diseñador de tercera Y yo un Picasso pintando la rica Porque bueno, maricona Abandoné y va a ponerse la corona La corona me la ponen en la cabeza Yo le pongo la compresa a la princesa Porque bueno, ya mi hermano Quieres química, tú que eres cabano Porque sabes que tú ricas y que esas rítmicas Tú querías química, yo te daré física 10 segundos Si es que bueno, ya mi hermano Te voy a matar igual que Tony Soprano Porque bueno, el rapero Yo soy Tony Soprano Y los dueles en extra de compañeros ¡Tiempo! 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 Es un clásico El Madrid con Barcelona Tú eres el Madrid del que te metes cinco en tu zona ¡Tiempo! 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 Soy la montaña, el más grande de tu juego de trono. ¡Ale! ¿Quieres un refresco? ¿Qué pasa? ¿Estás canchando? Te veo un poco fresco. A una diferencia entre quien toma refresco. A él le llaman Pepe y yo soy ser seco. ¡Bien! ¡Bien! Yo. Ok, hoy turno me lo hablo. ¡Estás listo, tío! Arriba, puño, arriba. ¿Estás bonitas o qué? ¡Sálchale! ¡Trofita! Como una cabra. Te han dejado a la mitad de las palabras. ¡Bien! 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 Te han dejado a la mitad, hermano, soy un sabueso. Sabes que este es mi peroné, hermano, porque te voy a romper el hueso. Sabes que ahora, primo, soy el gendarme. Tú eres Rajoy, te rompo el peroné, peronécio. ¿Pretende ganarme? ¡Bien! A ver si accedes de aquí, soy Merilín Pancho. Y este espado aquí no va a tener descanso. Porque es que muero, hermano, en la panza. Vas a tener euros de francho que trían tocando en la Pokéflau. ¡Bien! ¡Bien! Lo estoy haciendo pasar. Sabes que te caracobas como en Afranistán. Y lo hago de esta manera, hermano, las manos en Hanna. Yo no soy la Afranistán de la tierra de Mutiparra. ¡Bien! Es normal que mi estilo molesta. Tú eres peor que los demás de políticos de la sexta. A ver si apagas la tele ya. Pedazo de pan porero y te empiezas a emancipar. ¿Por qué yo lo hago, hermano? Tú pides sorpresa. Cómemelo, melocotones, te sabrán a fresa. ¿Verdad que si lo hago en esta versión? No me he dejado ni una palabra. Eso sí que es una buena edición. A ver si puedes hacerlo de a diez. Sabes que lo mismo está ya en la fluidez. Porque mi estilo ya lo despeina. Él es la rana, y si lo beso, se va a convertir en reina. 3, 2, 1, pierdo. Dime la temática, me han dicho que es Europa. Porque sabes que con las cinco, hermano, te voy a alzar la copa. Porque sabes que mi rima siempre te produce histeria. Nunca se compara Alemania con Armenia Porque lavaba el mar hoy que eres una perra Una lluvia donada en tu cara como en Inglaterra Porque yo tengo el mar hoy soy de otra casta Yo no soy italiano, estoy hecho de otra casta Porque vuelvo de Pananda, sabes que ahora mismo yo te voy a ir a Holanda Para alejarme de este despojo y para verle sus tecitas en el barrio rojo Todo tranquilo, hermano, yo soy aquí, la seda Sabes que ahora mismo te mando a Noruega Te mando hasta el norte, porque yo te meto Sabes donde te mando, venga, no te hagas el sueco ¡Cambio! Yo me acuerdo sueldo, tranquila, mete con este bloco y te despego ¿Entiendes? Hay una diferencia en sí Tienes que ganar la liga para jugar al campeón ¡Cambio! ¿Entiendes, cabrón? Tienes que el M es de un juego si tú tienes el patrón Hay una diferencia entre tú y yo, carnal Que el espollo es de idiota y es pecado capital ¡Cambio! 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 ¡Ay! ¡Me movía! ¡Ponme otra! ¿Lo tienes? ¡Pónselo! ¿Cómo? ¿Cómo? Muchísimas gracias, Barcelona. ¿Cómo es? ¿Dónde eres? ¡Dos, uno! ¡Cieco! Esteban es el cuerpo humano. Le rompo el brazo y lo meto por Chubano. ¡Ay! ¿Cómo lo meto por Chubano? Y luego con su intestino... ¡Pues interactuamos! ¡Ay! Da igual soy el hombre. Viene aquí en el MR.1 y te pega todo el golpe. Hoy me voy acercando con su abdomen. Y en el referí va a poner... ¡Bienvenido! ¡Soy el hombre! ¡Ay! ¿Has visto cómo lo meto? MR.1 y lo has visto. Yo no soy su hermano. ¿Has visto pronto? Yo le masacramos. En su cuerpo van a ser mis prácticas para ser tu cirujano. ¡Ay! ¿Entiendes qué cabrón? Si es MR.1 y lo traigo en comparación. ¿Has visto tronco? ¡Bah! Voy a operarte el pulmón. Y... ¡No respiras! ¡Ha fallado la operación! ¡Cambio! Ha fallado la operación, pero no va a fallar cuando te arranque el corazón. Como si fuera Kill Bill. Tú lo sabes, payaso. Ahora de nuevo te pegar cinco pasos. Yo vengo tranquilo. ¿Verdad que sí? Que me lo digo amigo. Que ahora mismo vengo a perforar tu oído. Y si hablo de eso, no me asusto, hermano. Y te veo flojo. Yo te digo mucho gusto. Conmigo vete con ojo. ¡Blo, flo! A ver si aprendes a hacer eso. Te romperé el mazo. Sabes que vengo y que te pego un guantazo. ¿Habes visto a esta pintrafilla? El primero que en la cara y en las piernas tiene espinillas. ¡Ay! A ver si aprendes. Te rompo la rodilla. ¿Sabes? Pero ahora mismo este cabrón no cibo ya chillas. Te voy a romper el peroné. Quieres ser Leo Messi pero eres Chibril Cisen. ¡Quieres! 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 Para hacerlo ya chaval. Sabes que ahora mismo yo soy un jodido Neandestal. Verdad que si es normal que ya te secuestre. Que me corra en tu cara como pintura rupestre. ¡Oh! 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 Yo solo sé que no sé nada y tengo arte, entonces tu parte peor por descarte. Te vas al hacer agua, te dejo el pesimismo como el fucking super power. ¡Gol! Yo quiero hacer un apunte en esta ronda. Los minutos de respuesta tienen más valor. Se van a alargar las respuestas, ¿ok? ¿Qué pasa mi pana? Tercera vez que nos vemos en tres semanas. Me vuelve a tocar un tío llamado Mister Ego. Es la hija de Raychard, mato el día como el ciego. Yo te veo más malo y tengo sensación. Cabronazo, ponte en esta situación. Estás en la Liga, enhorabuena cabrón, pero eres el osasuna de esta competición. ¡Gol! ¡Qué puta osasuna! ¿Sabes, tranjismo? Yo te peco ya en la cuna. ¡Gol! Pues hoy en la Liga, sin fatiga porque soy artista. Él está para llenar hueco de la risa. ¡Gol! ¡Gol! Y para eso está. ¿Sabes, tranjismo? Te lanzaré a Guarrás. Habéis visto a este puto niñato si se han pegado dos cloacas debajo de los sobaco. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué más huele el cabrón? ¿Sabes que Dios venga con esta detonación? Es tan mala persona, este farsante, que me dejó de ahorrar hasta su desodorante. ¡Gol! ¡Hasta él te dejó de hablar! Me no da paliza que me pasa ni igual. Lo siento, hermano, el talento. Al Mister su ego lo mató hace tiempo. ¡Gol! 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 ¡Muéstale! ¡Oh! ¡Suéltame! ¡Barras! ¡Ok! ¡Yao! ¡Gol! ¡Gol! ¡Diez, dos, uno, Tiempo! No me tienen que matar nadie ni ni tengo. Tengo al chaval, a dar cuatro se la paga con fuego. ¡Claro! ¡Soy un rachat! Porque a pesar de que es ciego ¡Sigo por todo la música que quiero! ¿Quién es su padre? Cuando viene X-teleco ¡Tune en este combate! Dice que este es el mejor del combate ¡Campeón de hipnotic! ¡Y tú ni de la patata bater! ¡Cállate a mi puta vida! ¡A Cristo joder pronto si yo tengo la movida! ¡Ah! ¡Yo no soy un progata! ¡Se lo explica! ¡Soy un progata! ¡No me tumban con la bebida! ¡Con la bebida! ¡Que de dejo de pronto yo hago historia! ¡A Cristo joder pronto porque te estás traiendo paranoia! ¡Soy blog! ¡Me considero el MC único! ¡Y no eres capaz de darle agua a su público! ¡Brärärä! ¡Suscríbete! ¿A qué jugamos? ¡Me cago en Dios! ¡A Cristo joder pronto soy el espartano! ¡Esto es pura respuesta! ¡Y cuando los que yo les quiera como a mí ¡Coges y me lo cuentas! ¡Suscríbete! ¡Eso es intenso, son copego! ¡A mi es bajo del tronco porque yo me nacen! ¡No he conseguido las palabras tras de tiempo! Los que miramos otro, lo has sentido desde dentro. ¡Quieto! ¿Ya está ahí lo tienes? Mister, tu turma nuevo, pónselo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tres, dos, uno! ¡Quieto! Escudioso cuando yo vengo con mi métrica. No me meto ni con tu persona, ni con tu estética. Me meto contigo, que eres patética. Que la teclao le corta las alas a la energética. ¡Oh! No sé cabrón, entiendo el joder. Así no tronco en este patrón. Yo no me he presentado en esta edición. Y tú sí, él no sabe ahorrarse en humillación. ¡Oh! ¡Oh, qué puta que mal! Si viene, viene verde, punto huevo, sé súper black. No me quiero sentir Cristiano Ronaldo. Pero creo que esta noche te follo en tu propio campo. ¡Ay! ¡Oh! Has visto tronco, es el destino. De igual chaval has visto, yo te arranco el intestino. ¡Ya! Has visto, yo sueno pepino. Sentirá lo que sigo cuando le lanzan la cabeza de un colchino. ¡Ay! ¡Ya! No hay nada que le pego. ¿Has visto tronco, has visto tronco? ¿Cómo tengo un nego? ¿Quién te joder tronco? ¿Quién te joder tronco? ¿Quién te joder tronco? Soy de los Asuna de la edición. Pero yo hace tiempo que gané al mejor. ¡Oye! Déjame joder, has visto ser ordinarios. Cuando vengo, has visto fluyones en el cenario. Yo soy de los Asuna y lo demostró con varios. He ganado los de segunda y he ganado los de Champions. ¡Tiempo! Vamos a contestarlo un poquito. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Claro que este año vuelvo a la competición. Y no ha sido para orarme ninguna humillación. Es porque lucho para conseguir ser el mejor. Y porque tengo un par de huevos de graviador. Así que tú lo sabes tío. Claro que eres croata porque dejas a todos frío. No les tiro agua, ellos lo saben. No les tiro agua, pero les voy a afinar tu cadáver. A ver si lo hace el pavo, ¿qué estilo te falta? Ese cabrón sí que tiene horchata. Porque el pavo es la chata. No gano la patata, bate, pero si en la bate era un patata. ¡Vamos! Vamos ya a contestación. Sabes que mi piedra es de primera división. Sabes que yo tengo el destello. Con la cabeza de Cochiquillo porque la tiene sobre su cuello. ¡No! El Barça contra el Madrid. El Barça contra el Madrid. El Calzón contra el Cocibo. También podría serlo. Messi contra Danilo. El Barça contra el Madrid. Porque esas ya las tengo. Sabes que las tengo ahora. Yo vengo y te pego. Porque yo vengo y tú eres un robado. Porque no te pidas ya. Si te he ganado bocate mi cabrón. ¡Yeeeeee! ¡Boo! 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 Es a capela. Empezáis a capela. Tres patrones cada uno y después... son cuatro minutos. Ya. ¿Qué pasa? Como esta BCN. El ejemplo de persona de higiene. No se lucha. Parece un despojo. Tiene un campo de concentración para piojos. ¡Boo! ¡Qué fiebre! Si en la vistele tú has visto que tú no lo entiendes. Daigo que sean piojos. Oriedres. La décima del Madrid. Contra la décima de fiebre. ¡Boo! Contra la décima de fiebre. ¿Qué me dices, camarada? ¿No recuerdas a López y a la que olvidó la semana pasada? ¡Boo! ¡Boo! Si hagan de fiebre, tú eres la peor enfermedad. Porque solo vives para joder a los demás. ¡Boo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!